Se convierte de confirmarse en la primera mujer presidenta de México, la segunda en Latinoamérica. Eso me parece por el simple hecho de lo que está ocurriendo. Una noticia, dos y una primera ministra me parece que es un tema relevantísimo. Esta nota que estamos viviendo un domingo histórico, Claudia. Sí, muy feliz la verdad, agradecerles a todos y a todas por su participación. Vamos a ser un buen gobierno y voy a estar a la altura de nuestra historia y de nuestro pueblo. Me gustaría que le diera un mensaje. Usted habló para la gente que votó y tiene decenas de simpatizantes aquí en Avenida Juárez. Pero qué decirle a la gente que tal vez hoy dijo, no voy a votar por Claudia. ¿Cómo llama? Vamos a trabajar en armonía y en paz. ¿Cómo valorar? Tenemos un México plural siempre. ¿Cómo valorar la reconciliación nacional? Es un México plural y siempre vamos a respetar a quien disienta de nosotros, de nuestra posición. ¿Cuál sería la primera reforma que usted impulsaría? Ya, sacaremos de eso después. ¿Va para el Zócalo Feliz? Gracias, muchas gracias. ¿Ya habló con sus hijos Claudia? Sí, estuvieron aquí conmigo. Oiga, le veo la cara de felicidad, ¿se lo imagino alguna vez en la vida? Estoy muy contenta, muchas gracias, gracias a todos. Oigan, miles la están esperando en el Zócalo, miles la esperan en el Zócalo. Voy para allá, muchas gracias, gracias a todos, gracias. ¿Ya habló con el presidente más allá del mensaje? Ya hablé con el presidente, agradecí, agradezco también la llamada de Xochitl Galvez, de Jorge Álvarez Maínez y vamos a construir un México democrático. Ya sostuvo esta comunicación. Ya sostuve la comunicación. Es Claudia Sheinbaum, la virtual ganadora de la presidencia de México, en vivo en Fuerza Informativa Azteca, en Televisión Azteca y va al Zócalo en medio de una nube de reporteros. Así es, muchas gracias, gracias a todos.